You said no, 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 I said no, 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 no Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien Bueno chicos, les tengo un aviso importante, ¿quieren saber cuál es el aviso gente? Bueno, el aviso es que mañana me voy de vacaciones, mañana en la mañana Maldito sea justo cuando yo acabo de terminar el campamento de verano y volviera a estar más activa de nuevo Justo, tenía que ir de vacaciones mañana en la mañana a la concha de la hora Maldición Ya en serio, perdón por eso XD, es que hace una semana terminé el campamento de verano Y justo tenía que ir de vacaciones, pero bueno chicos, ni modo Voy a tener que ir de vacaciones, pero ojo, les aviso de que voy a ir a Viña del Mar por una semana Y les digo que en la casa de vacaciones allá, no hay internet Así que tendré que usar el wifi de mi mamá Pero también estaré saliendo a varios lugares con mi mamá, mi hermana y mi prima Así que, pueda que esté un poco activa en el canal Pero también subiré algunos vídeos mientras que estoy de vacaciones XD Y no voy a estar tan inactiva por si las dudas gente Y chicos, también estaré subiendo publicaciones en la pestaña de comunidad por si las dudas XD Pero igual no se pongan tristes ya que, aún seguiré en Youtube con todos ustedes por si las dudas Y además solo me voy de vacaciones por 7 días Y volveré a mi casa el 24 de Enero Y ahí sí que pueda volver a estar más activa Otra vez gente, les quería avisar de esto hace rato Pero se me olvidó, pero al menos ya me acordé XD Y espero que entiendan el aviso gente linda preciosa Bueno ese fue el aviso de hoy Si les gustó el vídeo, no olviden dejar like, suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones para más vídeos Y también compartir este vídeo con todos sus amigos Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima gente ¡Suscríbete al canal!